Saludos amigos de Educación Sin Fronteras, en el video de hoy vamos a trabajar sobre un elemento muy importante en la gestión y organización de un centro educativo. Vamos a hablar sobre los organigramas y esto tiene su reglamento según el MINER. El contenido de este video es extraído del manual operativo de centros educativos públicos. Para los que deseen consultarlo a fondo, le vamos a dejar el link de descarga de este documento en la descripción del video. También invitarte a que si no te has suscrito lo hagas, ya que esto nos ayuda a seguir creciendo como canal educativo y promover las buenas informaciones dentro de nuestros estudiantes, nuestro docente, equipo de gestión y todo el sistema educativo dominicano. Así que suscríbete. Bien, empezando, decimos que los centros educativos se clasifican conforme a la matrícula de estudiante, o sea, la cantidad de estudiante a que atienda. En este sentido, el sistema educativo podrá contar con cinco tipos de centro. Centro tipo 1, tipo 2, tipo 3, centro tipo 4 y tipo 5, conforme a la complejidad de cada una de estas categorías o centro tipo 5, le corresponderá a una estructura orgánica funcional y un determinado número de puestos y plazas de trabajo. Tenemos como centro tipo 1, que son los centros que tienen 500 o más estudiantes a su cargo. Tenemos lo que son del tipo 2, que son aquellos centros que la cantidad de estudiantes oscila entre 300 y 499. Tenemos el tipo 3, estos son los centros educativos que tienen una matrícula entre los 100 y 299. Y le siguen a esto lo que son los tipo 4, que son centros educativos que oscilen entre 99 o menos. Una matrícula menor a 99. Y tenemos una última categoría, diríamos una categoría especial, que son los centros educativos tipo 5, que son aquellos multigrados. Ya que eran muy pocos, pero todavía existen, así que es importante mencionarlo. ¿Qué es una escuela multigrado? Lo vamos a ver más adelante, pero en resumidas cuentas, es cuando el director es profesor y tienes a varios estudiantes estudiantes de múltiples grados a su cargo. En una misma aula, puede haber estudiantes de primero, segundo, tercero, así sucesivamente. Entonces, como el título de este video lo sugiere, vamos a trabajar directamente con los organigramas. Vamos a empezar con el organigrama genérico o el central. Cada centro educativo depende de su distrito educativo y junto con el centro educativo está la junta de centro, la unidad de coordinación de docencia, unidad de coordinación de registro y la unidad administrativa. De ahí salen las funciones del coordinador docente, del coordinador de registro y del coordinador administrativo. Pero vamos a ver detalles. Entonces, tenemos aquí en la estructura de puestos de los centros educativos tipo 1 y 2, que serían 499, que es el de tipo 2, y el de 500 o más, que es el tipo 1. Esto consta de director de centro, una secretaria o un secretario. Ya de igual función tendríamos coordinador de registro, coordinador docente, coordinador administrativo. Y si existe la encargada de la biblioteca, luego del coordinador de registro depende un digitador, del coordinador docente dependen los profesores, las orientadoras o el orientador escolar, el psicólogo o psicóloga escolar. Y del coordinador administrativo dependen lo que son los conserjes y demás personal de apoyo. Tenemos la estructura para centro tipo 3. El director de centro, la secretaria, tiene un coordinador de registro y control académico. Fíjense que desaparecen de tres coordinadores al anterior a un solo coordinador. También tienen los profesores y el orientador escolar. Del coordinador de registro depende lo que es el digitador y del director de centro depende lo que son los cargos auxiliares o personal de apoyo del centro. Continuamos con la estructura del puesto académico tipo 4. Ya vimos un poquito más atrás que estos son de los que tienen una matrícula educativa de 99 o menos estudiantes. Depende del director de centro, de director depende un secretario o una secretaria y directamente lo del director depende lo que son los profesores, orientador escolar o orientadora, encargado de biblioteca si existe, encargado de cocina y también depende lo que son el personal de apoyo y administrativo. Por ejemplo, un digitador, guardián, potero, conserje. Y con este último llegamos al final. En la escuela multigrado cabe mencionar que no tiene un organigrama como tal porque todo cae sobre el director que a su vez es profesor y ocupa otra función. Nosotros somos Educación Sin Fronteras. Suscríbete para que no te pierda video como este y pueda mantenerte informado sobre todo el quehacer educativo. Bendiciones y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!